ya cállate ya estoy grabando ok hola 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 chicos como esta como estamos hoy estamos aquí en javo con izaga aquí el equipado para la guerra el agradecido con el de arriba traemos tostón hola gente de youtube hablaré por aquí déjate pendejada ya hombre soy sordo no puedo hablar esto es improvisado al momento ni siquiera estamos ni siquiera tenemos nada preparado y solamente se nos ocurrió jugar javo y ya música de 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 atraco hackearé el sistema saca arma no no verga a ver soy mafioso perros que pedo un bebé camina y es más yo no soy yo tu mamá le echa tal cual a la chancla jajajajajajajajajajajajajajajajaja lo puedes agarrar ira ira no que no y como no era un pinche si quieren robar entre el británico pero nos dejó nos dejó una misión maría del poder comerciales a la verga nadie quiere eso A la verga El real me está hablando acá A la verga este hijo mugroso Oye, eso es un insulto para mi Ay mi corazón YouTube, oh que pedo Ay mi corazón 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 Ay mi corazón